Esto es importante siempre para ir buscando alianzas estratégicas, tratar de saber un poco la realidad de cada sector, en este caso también el aspecto productivo, las cooperativas que hoy en día son las que tienen prácticamente el manejo de lo que es la parte láctea. Creo yo que nosotros a partir de hoy llevarse durante datos importantes también, hemos manifestado a través de un colega que la gente sepa que muchas veces a nosotros nos afecta mucho la cuestión presupuestaria y es un limitante en este caso para cumplir al 100% estos programas, especialmente la merienda escolar que creo que es el programa estrella en todos los presupuestos de los gobiernos departamentales, pero como te decía es un limitante también en varios aspectos, en nuestro caso en particular un departamento muy extenso, con poblaciones muy dispersas, que muchas veces también eso dificulta al cumplimiento óptimo de este programa, pero de alguna u otra forma se están haciendo las cosas, nosotros en base a la experiencia que han pasado otras gente y lo que estamos también hoy recabando de información, vamos a ir organizándonos para poder cumplir a cabalidad las expectativas, cumplir con este programa y tratar de sortear los obstáculos, alguien hablaba también de la burocracia en cuanto al tema de las licitaciones, los problemas que pueden aparecer, entonces creo yo de que en ese sentido es importante anticiparse, por lo menos hacer un llamado al referéndum antes que finalice el año, entonces para que de esa forma por lo menos tener asegurado el primer día de clases la provisión de la merienda escolar, y también obviamente pelear siempre ante el gobierno central para conseguir mayores recursos, porque decía el expositor de Chile, el profesor, donde estaba escuchando atentamente que para llegar a una nutrición óptima se necesitaría a lo mejor un medio litro de consumo de leche diario por cada niño, y lamentablemente y presupuestariamente eso para nosotros es imposible, entonces como te decía, todo pasa también por los recursos, pero en línea general estamos tratando de sortear todo eso, en base a ya lo que tenemos vamos a planificar también para trabajar bastante bien estos cinco años y que se cumpla a cabalidad con este programa.